El grupo colombiano Aterciopelados lamenta que sus letras que piden un cambio social sigan estando igual de vigentes 20 años después, en un momento de convulsión en América Latina. Y pues parecen actuales, es una cosa muy triste porque finalmente un músico escribe ese tipo de canciones tal vez ilusamente pensando que puede contribuir a un cambio y luego te das cuenta que la realidad está terrible, abusiva, desigual y que tus canciones siguen siendo actuales. Andrea Echeverry y Héctor Buitrago presentan la nueva versión de En la ciudad de la furia, una canción que Echeverry interpretó en 1996 junto al mético cantante argentino Gustavo Cerati, de la banda argentina Soda Estéreo. Mientras que en la primera versión la hipnótica voz de Cerati iba compasada de un ritmo lento y psicodélico que se sumaba con la voz rasgada de Echeverry, la nueva canción tiñe la vieja melodía con un tono ciberpunk, electrónico y con ritmos futuristas. Recordando a Gustavo Cerati después de cinco años de su partida, diciéndole que sí, efectivamente es parte de todo y que es un hombre alado, que como decimos en la canción nos tomamos ciertas libertades de cambiar unas palabras, pues que está acompañando y que está de alguna manera protegiendo también la tierra y que está con nosotros. Con esta nueva versión a Tercioperados cierra un ciclo y busca rendirle tributo a Cerati, fallecido en 2014.